Y me gustó mucho ese documental, creo que sí se llama Emo, me gustó bastante, de hecho hasta lo publiqué una vez en Facebook, estaba tomando Chévez y ya estoy viendo este musical, está chido y la fregada, me parece bien. Pues los musicales casi no he visto, pero los que he visto pues sí han sido buenos, ya tiene muchos años que no veo, pero sí, ¿por qué no? Esta película, la de Nación Estrella, ¿se la has visto? ¿Nación de una estrella se llama? Con Bradley Cooper y David. No, no la vi, sí, A Star is Born. Nomás escuché la canción principal, pero no. Está muy chida la película, está muy, lo que se llama obviamente es la música, la película, la actuación de Bradley, pues bueno, él es más profesional que Lady Gaga, Lady Gaga es el talento, es el gancho, es el de la voz, la voz del momento, Lady Gaga. O sea, Bradley Cooper es de, bien, viene de los guardianes de la galaxia, genial, pero es muy buena película y el final está muy chido y de hecho hace como que será unos dos, tres meses, no, como dos meses estábamos en HBO y vimos que hay otras dos versiones de Naciendo una Estrella. No, no, no es la original de Neil Damon. Sí, se me hace que es esa, y esa no la hemos visto, bueno, no, no la hemos visto. Definitivamente no. No, no la hemos visto. Sí, no. No, no la hemos visto. Y sí, bueno, a lo que, bueno, en lo que estuvo sonando en su momento la de Tic Tac Bomb. Ah, sí, sí la vi. No, yo no. Ah, vi una parte, pero... Yo nomás vi la escena esta donde cantan juntos en el escenario. Estaba Vanessa Hudgens y Andrew Garfield. No, no, es curioso. No, sí, sí vimos esa película. Y dos, dos. Creo que no fue tan buena porque no recuerdo mucho. Sé que es de un escritor y que... Sí, un dramaturgo, sí. Uno va con la expectativa de encontrar una canción con la que conectes, que es un musical. Eso es lo importante. Por ejemplo, en Moana, dos canciones me gustan mucho, la de brillo y la de nada. Son geniales para mí. Las otras son también buenas, pero no las escucho más como estas dos. Por ejemplo, en Toy Story, al inicio de las dos primeras películas tenían canciones. Reciclaron canciones, ¿no? ¿En Toy Story? Sí. No, todas son originales. De la uno y la dos. En la tres no hay canciones. Ni en la cuatro. O en la cuatro sí hay. No vi la cuatro. No, en la cuatro sí. Sí hay. Cuando, no, no te creas, no sé. No vi la cuatro. Cuando los juguetes se quedan con la niña, ¿no? Al final. No, esa es la tres. Digo, la tres. No, no hay canciones en la tres. En la uno sí hay. Una. Cuatro. Veinte. Eso es. Como unas cuatro. En la dos hay una nada más, la de Jesse. Ese flashback de Jesse. Ah, sí. Cuando le platica a Woody de por qué le da miedo entrar a la caja. Ajá. Y todo eso. Eran buenas. Y Disney. Bueno, en este caso Pixar. Oye, sí. Pixar tenía como ese gancho. Ya recapacité, ¿no? La tres y cuatro no tienen canciones. ¿Por qué no? O sea, que ya no vieron necesario. Ya vieron que no les gustaba. ¿O por qué? Pues a lo mejor por las nuevas generaciones que se iban a aburrir con la canción. Tal vez. Pero yo iba. Pero pues eso era lo llamativo de Toy Story. Bueno, una parte de lo llamativo. Y de ahí, por ejemplo, Toy Story. Bueno, en esta era de Pixar porque fue la primera de Pixar, ¿no? Sí. Toy Story. Pues salió... También antes fue como el segundo proyecto de Pixar. Sí. El primero fue el de un monito de esos de orquesta. Ah, ok. No me acuerdo. Fue un corto, pero fue de los primeros trabajos de Pixar. Pero el largometraje, pues, Toy Story. Toy Story. Después de ahí, creo que fue Bichos. Bichos, no recuerdo que tenían canciones. Y yo creo que no hay esa época de Pixar ya canciones. O sí hubo como Moana. Creo que Moana sí es de Pixar. Creo que sí es de Pixar, Moana. No me acuerdo. Frozen es de Pixar. No recuerdo. Porque está la de Valiente. Sí, se llama así. Esa sí no es de Pixar. Es meramente Disney. Pero no sé. No tengo idea. La de Encantados está buena también. Y tiene buenas rolillas. Aunque no la recuerdo. Yo creo que no me gustaron tanto. Pero de lo que la vi y la escuché. Están buenas. Pero hablando de canciones originales. ¿Qué tal las de Monsters Inc? Bueno, la de Monsters Inc? Está magnífico el soundtrack. Es puro jazz. ¿De Monsters Inc? ¿El jazz? ¿No lo has escuchado? Es la que sale al inicio de la película. Mete esa cosa ahí. Es jazz. No, esa es la obra de teatro. La obra de teatro de Mike Wazowski. ¿No es de eso? No. La película de Monsters Inc, ¿sí la viste? Sí. Sí, pues el soundtrack estaba magnífico. Es jazz así de banda grande. No recuerdo el... De hecho, antes de venir la estaba viendo. ¿Sí? Sí. Estoy viendo que el tema de Monsters Inc le escribió el mismo que escribió el de Toy Story, Randy Newman. Randy Newman. La recuerdo más los aristogatos. Y gato jazz es como ¡guau! Todos quieren ser ya gatos jazz, porque ellos son de los que más saben sin copar. Cierto, todos quieren ya tocar el felino jazz, la música suave quedó atrás. ¡Como el vals y el tango! ¿Y por qué ya no hacen canciones originales? Tan originales así. No, sí, todavía, pero como que ya... Ya no le echan ganas. Como que ya nada más hacen una canción original y la demás usan así rolas de los tiempos de los papás para que no se aburran viendo la película, ya sabes. Hay un nuevo método para el soundtrack de las películas que es una rola original y luego todas las demás instrumentales. Y unas cuantas así de los ochentas, noventas y ya las de los créditos. Ya no es como... Bueno, todavía. Todavía hay gente como Danny Elfman que hace todo el soundtrack de una película como El Hombre Araña, por ejemplo. Todavía existe gente que se dedica meramente a eso. Vimos el domingo pasado Batman, la uno. Ya con este... Ese es Danny Elfman. Exacto. Y esa canción es brutal, bueno, el soundtrack. El inicio de Batman. Y ese es algo que quedó para la historia y luego ves la caricatura, la chida, porque hay varias caricaturas de Batman, pero la chida, la de los noventa que tiene ese mismo soundtrack, no, es brutal. O sea, te transmite, está genial, es perfección y encaja perfectamente con Batman. ¿Por qué ya no hacen canciones así? No sé. Ya no más hacen canciones así, o sea, para el ambiente, para ese preciso momento. Ya no hacen canciones, o sea, que representen a toda la película. No sé, tal vez les falta algo. Tal vez ya la audiencia no aprecia eso. Les faltan huevos. Tal vez sea la culpa de los que van al cine y ya no más aprecian lo que ven. Y el cine es que te envuelva todo, ¿no? Se supone que tiene que llenarte los sentidos visual y auditivo, que es lo que más se utiliza evidentemente. Ya si vas a una sala 4D. 4D, 4K, triple X. Y es diferente, pero ves una película y utilizas tus dos sentidos, el de la vista y el del oído. Pero ya como estamos a masa de, cuéntame, 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 y no, y evitas todo. O sea, nomás es centrarte en lo que pasa, ya no es tanto en meterte en la película. Sí, y el soundtrack de una película es eso, es envolverte, es llevarte de la mano con tal escena. O sea, hay un estudio, me parece, y no soy muy fanático del Señor de los Anillos, que cada personaje tiene su musiquita y todo eso. Hay un estudio y hay algo que es muy, un trabajo bien minucioso y da esto que al final una obra genera como el Señor de los Anillos. Es por el fandom que tiene y todo el respeto que se le da también a la obra. Igual con Juego de Tronos, o sea, parece que cada uno de los personajes tiene su musiquita. O sea, ya no se da, ya no está esa pasión. ¿Sabes cuál fue la última película en la que me metí tanto que cuando se acabó dije, ¿ahora qué? ¿Cuál? ¿Qué hago ahora? O sea, fue con la, fue ahora con la de Spider-Man, pero con Tom Holland, la segunda, la que sale este de... La que sale de Misterio. Ándale, con la de Misterio. O sea, no tanto por el personaje o, o sea, lo típico, por así decirlo. O sea, no sé, como que de un momento a otro, con la ayuda, lo que estábamos hablando, con la ayuda de la música, los efectos especiales que tenían, lo visual y lo auditivo, de repente me metió tanto en la película que, o sea, de repente yo pasé a ser el, la persona que estaba ahí, ¿sabes cómo? O sea, que te transportas a estar en ese momento en la película. La magia del cine. Esa es la magia del cine. Joder, es cine. ¿De dónde es este meme auditivo? ¿De qué película? ¿Es de Spider-Man? De la de Spider-Man 3. Con... Pues sí se podría mencionar. Con Tobey Maguire. Con Tobey Maguire. Bueno, yo le podría decir meme auditivo. Es el soundtrack de todo, sale desde la 1. Ahí está. Vean, eso me recordó a esto que pasó el año pasado, lo vi en vivo. Daniel Man, con su banda en Coachela. ¿Cuíste en Coachela? Sí. ¿Ahí andabas? Sí. No. Digo, es que lo transmitieron en vivo. No, no me iba a estar allá, estaba trabajando. Yo también lo vi en vivo. Andaba reporteando. Vi los cuatro días. ¿Fueron cuatro? Sí. Estuvo chido porque también tocó el tema de los Simpsons. Tocó este... El de... El extraño mundo de Jack. Sí, el extraño mundo de Jack. ¿Es donde tocaron también los de South Park? No, eso fue otro. Aunque ese concierto también estuvo chido, el de South Park. South Park en Red Rocks. Está completo en el canal de South Park. Chéquenlo. Porque es Primus, es Rush. Y quién más, no me cae quién más. Pero tocan. Y pues, los creadores de South Park. Y tocan todas las rolas de South Park. Y ya no hacen soundtracks así. Sí, ya no hacen soundtracks como antes. ¿Qué les pasó? Creo que lo más... Y no, ni es... Este, película. Es Juego de Tronos. Pam, pam, para, pam, pam, para, pam, 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 pam. Como que es lo... Lo mejor que se ha hecho en los últimos... Es una buena entrada, sí. Es un buen opening de anime. Tanto que en Casa de Dragón usan la misma canción. Ah, ¿sí? No hicieron nada en Casa de Dragón. No, en serio. En Casa de Dragón, sí. No hicieron nada en Casa de Dragón. No, me hace llorar porque la música es todo. Si estamos hablando de soundtracks y películas. La música está bien, hasta donde recuerdo. Genial. Yo sí, es algo que lo llevo por siempre. Y no, hasta perrísimo. Sí, es otro... Te vuela la mente, literalmente. Está brutal, 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 brutal. Desde... Desde que inicia, medio. ¿Cómo inicia? Sí. Y es brutal y... Ah, no. Una persona frustrada en querer ser músico exitoso. Que le lleva a la muerte. Hasta donde recuerdo la única rola buena... Bueno, así icónica, es cuando toca el señor con su banda. ¿El último? No, la primera vez que toca, el último. No, de hecho, nada más la vi dos veces, pero... Pero sí, a soundtracks nada más me llegó cuando toque con su banda al principio. No, de hecho, nada más me llegó cuando toque con su banda. Cuando estoy audicionando. Sí, es que ahí hace la... De que se mete tanto en la música y se hace uno con el sonido y... Es que eso sí pasa. Sí, gachote, gachote. Aunque no lo creas, sí pasa. De que estás escuchando una canción, pero tienes que ponerte acá en un... Bueno, ponerte en tu ambiente tranquilo, escuchar todo lo que está sucediendo en esa canción. Y te mete tanto que de repente ya cuando se acaba... ¿Qué pasó? Lo escuchas, ves la imagen que es así fría, con ese puntito cálido que está el personaje y la música, ves todo a la... Eso y coincide perfectamente. El piano, este cuate que está ahí en el sol, un ambiente frío. O sea, te envuelve brutal lo soul, alma. Sí es alma, ¿no? Sí. Sí, si es tu inglés es correcto. Ok, escuchen este dato. Un dato que les va a volar. Ah, que uno de los compositores de esa canción es Trent Reznor. Que es uno de los fundadores e integrante de la banda Night In... Night In Snail. Ah, sí. ¡Bum! Yo no sabía eso. ¿Cómo les quedó el ojo, perros? Todos los días se aprende algo nuevo. Brutal. Bueno, ya que estamos hablando de soundtracks de jazz... ¿No? ¿Cuphead? ¿Cuphead es genial? Ahorita lo voy a poner, pero... Hay una película de jazz también que tiene un soundtrack magnífico. ¿Wiplash? Sí, es esta, chequenme. ¿Wiplash? Me encanta. Suena... Uno de mis instrumentos favoritos es la batería. Suena magnífico. Y la batería en el jazz es otro rollo, ¿eh? Muy respetable. Como que tuvo su época de oro el jazz en las producciones. Por ejemplo, en las caricaturas, los pica piedras. Los pica piedras es jazz. Muchas caricaturas tenían... Tommy Jerry, no se diga. La Pantera Rosa. O sea, el jazz formaba parte de... Pues de lo... De un... No quiero decir lenguaje intelectual, ¿verdad? Pero... Te transportaba. Era... Era algo más. Es que el jazz siempre ha sido otro... Otro mundo. Escuchas jazz y te pierdes. De hecho, el jazz es... De alguna manera... La música experimental más sofisticada que se ha creado por la cantidad de... No solo de instrumentos, que se utilizan todo tipo de instrumentos. De percusión, de viento, de... De... Ya sabes, de cuerdas. Todo tipo de instrumentos. Y además de eso, el rango de... De notas, de sonidos, de acordes que se usan. O sea, ves... Es llevarlo todo al límite. En cuanto a música. Y pues, fue... Fue legado de las primeras décadas del siglo pasado. Y... Estuvo tan perro que dijera, vamos a ponerlo en los pinches pica piedra. Así, así de perro. En cada caricatura que hagamos hay que meterle jazz. En los supersónicos, en los pitubos. Jaja, Barbera... Habrá tenido así como... Influencia en eso. Porque era creador de las caricaturas. Sí, yo creo que se metía coca. Si a eso te refieres. Me acuerdo de este rolo también. Es de mis favoritos del soundtrack del Cuphead. Y hay un video donde muestran cómo se hace. Este tipo de primeras animaciones que hace alusión al Cuphead. Que hace referencia, pues... Obviamente tenía que tener el soundtrack de aquellas épocas. ¿Cómo te imaginas a Cuphead si no tuviera ese soundtrack de jazz? Bueno, le pondría... Música... Del contra. ¿Usted? Ah, le pondría speed metal. O sea, por la velocidad, por lo caótico que puede ser Cuphead. Pero también el jazz tiene muchas variantes, ¿eh? O sea, lo escuchamos ahorita aquí acelerado. Con muchos instrumentos. Pero también hay otros más tranquilos que también son muy buenos. Ah, sí, está el romántico. A mí me gusta mucho el que hacía Sade. ¿Sí topan a Sade? Sí, yo creo que es la única artista que tengo toda su discografía. Bueno, cinco álbums. ¿Sade? Sí, Sade. Ella es cantante, pero tiene a sus músicos de jazz. Es música pornográfica. En pocas palabras, para resumirlo. Sí, sí usaron la versión instrumental para un video muy caliente. Porque obviamente ella no iba a poner su voz en esas películas tan horrendas que yo nunca vería. Sí, está perro el jazz. No es para cualquiera, es para gente refinada. El jazz está metido en todo. Hasta en el Nana Fine. El intro de las niñeras. Sí, es cierto. ¿Qué onda con eso? O sea, es muy versátil. Entonces, el jazz se puede meter en donde sea. Había una caricatura que tenía una entrada de jazz muy chido, pero no me creo cuál. Es de Jedi. Ah, sí, eso está chido. Ese, sí, jazz, no sé qué género es, pero está chido, desilvido. Sí. El silvido es lo que sobresale, pero la base sí es. Ah, bueno, la vaca y el pollito. El intro de la vaca y el pollito es jazz. Ah, sí. Mami, dice vaca. Trim, 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 trim. Es más un rock and roll. Yeah, Cat Duck es otro. Ah, sí. Y yo creo que este es algo que conecta con muchas generaciones. Ey, Arnold. Ey, Arnold, las malditas canciones. Eso sí es jazz. Ah, pues yo creo que en eso estaba pensando en la entrada de Ey, Arnold. El jazz dominó el mundo un momento, entonces. Sí. Pues mira, todavía. Si te pones a pensarlo, el jazz era... Era... Lo era todo. ¿Y ahora? Ahora es... Era la máxima expresión musical del humano. Bueno, hasta ahora. Todavía lo es, pero ya... Gente refinada solamente. Porque seguro van a hacer algo mucho más acá. Mucho más refinado. Porque sí se ha venido refinando. Por ejemplo, está Stilidan. Que es el jazz más sofisticado que pueden escuchar en su vida. La música más refinada e intelectual. Y pues digo, es jazz prácticamente. Casi todo lo que hace. O si quieren escuchar acá un jazz... Acá súper experimental, así de... De lo que llaman experimental, está Weather Report. Es muy peligroso, no lo hagan. Es viajar a otros mundos. A otros universos. A través de la música. A mí me gusta el jazz, pero... No podría dar... Muchos aportes sobre el jazz. O sea, sí. Sé que lo he escuchado muchas veces. Digo, sé que en el clásico, por ejemplo, está Dave Brobeck. Seguro han escuchado Take Five. Prácticamente la canción más... Más conocida de jazz de todos los tiempos. Si quieren al maestro del jazz... Y sobre todo de los tiempos no convencionales... Que no sean cuatro cuartos... Ahí tienen Dave Brobeck. Pero Dave Brobeck es blanco. El jazz es de negros. Es como ahora. Que hay raperos blancos y ya no son negros. Sí, ¿has escuchado Eminem? También se podía eso. Bueno, o sea... Dave Brobeck es blanco... Pero pues también está Charles Mingus. Yo creo que el negro... Más famoso en el mundo del jazz. Y yo creo que el que más... El que más éxito ha tenido con sus discos. ¿Esa cree que haya sido una discusión para los puritanos del jazz? O sea... No, el jazz es nada más para negros. O es música que representa a este sector. Como el rap, ¿no? Que en su momento... No, nada más es para negros. ¿De dónde viene el jazz? De los barrios bajos, ¿no? ¿O dónde viene el jazz? No lo sé. Vamos a investigar en este momento. No, no, no me gusta investigar. Es que viene, por ejemplo, el soul, por ejemplo. Y el gospel, esos sí son negros. Nace del gospel, más bien. Yo digo que nace del gospel. Gospel, pues, es de... Esa sí es música completamente negra. Pero, pues... Hubo como... Así como con el rock and roll. El rock and roll sí empezó con... Que fue una mezcla de culturas. Pues, con el jazz fue un tema similar. Según Google... Google... No, no, no confío en ese güey. Dice... Que nació como medio de protesta durante la época de esclavitud del pueblo afroamericano... Bien. Del pueblo africano en los Estados Unidos. Ok. Entonces, sí, sí viene de... De las razas. Que... Siendo la cuna del jazz Nuevo Orleans... En Estados Unidos. Pues, así como todas las culturas... Así como... Esto es algo que vamos a repetir mucho cuando hablemos de cultura. Pero la cultura... Se hace mezclando una cultura con la otra. Así se reproduce. Es como el sexo. Bueno, básicamente... Lo que estoy diciendo es que... Todo se crea a partir de cimientos que ya están... Que ya están puestos culturalmente. Fue la fusión de la cultura africana con la europea. Está. Sí, porque está el ritmo y... Y lo salvaje. Y lo criminal de los negros. Y el... Y los instrumentos novedosos de los europeos. Como las trompetas y... Y el piano. Alrededor de 1940 nace el jazz también. Sí, ahí está. Primero fue el jazz y luego el rock. La segunda guerra mundial. El rock también nace de esos estados donde... Pues había esclavitud, Mississippi o el tema de las razas minoritarias. Como también señal de protesta o una forma de... De expresarse el rock. La mayoría de la música nace del... Del querer protestar. Exacto. Es una protesta. La música es... Es una expresión. Es una manifestación. Porque una protesta es una manifestación. De ahí se deriva del querer expresar y comunicar el sentir humano. En mismas canciones de los ochentas, la mayoría de ellas son canciones de protesta. Todas hablan de buscar la libertad de uno mismo y no estar siguiendo las órdenes de lo que ponían los gobiernos. En este caso la mayoría americanos. Ok. Sí, pues en especial en los ochentas, una de las protestas más grandes que hubo fue la protesta sexual. Y muchas rolas son de ese tipo de protesta. ¿Cómo cuál? Desde una perspectiva social, pues... Las de Queen, por ejemplo. Las rolas más candentes que salieron en esa década. La de I Want to Break Free. Sí, ese es uno. ¿Antes de que Alfredo Mercurio se declarara gay? Sí. Pero en ese video se destapó, ¿no? Lo publicó en su fe. ¿Fue antes, no? Pues en ese video... O sea, el video salió antes de que lo declarara. Sí, o qué... ¿No viste la película? Sí, sí vi. Sí vi la película de... Rapsodi. ¿Fue antes o después? Ya no me acuerdo. Yo tampoco. Pero pues para mí, pues ahí de ahí salió, ¿no? Y ahí ya se agarró vuelo. Sí, de... Soy gay. Mira, hablando de grandes canciones, aparece Pink Floyd con Echos. Pink Floyd. ¿La has escuchado? ¿Yo? No, Alex, no es muy... No soy muy... No soy muy Pink Floyd. No lo hagas si me estás preparado. A ver, no me meto en ese mundo. Si no traes pantalones limpios. I tell the wind by the wind. Go to you. The sky. Bueno, Pink Floyd también tiene... Tiene su jazz experimental. Es muy experimental Hay que tener Una audición Muy Muy perra Pues sí, muy Acostumbrada a escuchar así Cosas muy experimentales Si no, no vas a entender nada Se te va a hacer todo así como que Como que pasó de algo Un ritmo así acá Yo creo que el Pico de jazz Magnífico de Pink Floyd es The Dark Side of the Moon Porque tiene Por ejemplo esta si la Si la conoce Alex, la de Money Hola The Time Esta es buena Este Awesome Dem Muy muy buena rola Así es Es un jazz muy Efervescente Eso es lo más jazz de Pink Floyd The Dark Side of the Moon Porque ya después hicieron Mira, quieres escuchar un intro Muy experimental Por así decirlo Sí ¿Cómo se llama? Ponle Dream Dream Ah, Dream Tear Dream Home Home Es que noventas Dos mil Dos mil Noventas Noventas Ya Ochentas No, noventas No, son noventas Y ya estaba la época del New Metal Y todo eso Ya tenían que estar en ese En esos ambientes Ah, de hecho 1999 Noventa y nueve Sí, ya era En esos mundos Ah, sí Sí, ahí están los riffs Ahí están los breaks Los breaks clásicos de los noventas del New Metal Están esos Puros ceros Y también esos coros Sí Todavía Tipo Los Stone Temple Pilots Sí Pero fíjate que envejecieron muy bien ¿Eh? Sí No No suenan así como que Ah, ya Los noventas Ajá Siguen sonando actuales A mi parecer Pues Ok ¡Gracias!